hola qué tal amigos sean bienvenidos a ver archito m recuerda suscribirte a este tu canal bueno como de saber hace unas horas el ministro de canadá que se llama ford hace mención que deberían sacar a méxico del tratado de libre comercio y esto se debe porque menciona este señor que en méxico está trayendo productos chinos y solamente ellos ponen el sello manifestando hecho en méxico realmente este señor ford sin fundamentos otra vuelta le quiere chupar las medias a los eeuu ya que recordemos que el año 2018 no quería saber nada de ellos ni del tratado sin embargo el presidente manuel lópez obrador realmente hizo justicia a ellos abogó por ellos ahora les pagan así realmente este señor no debería ser grato para méxico porque lo que está mencionando son puras tonterías manifestando que méxico es menos que canadá y sobre todo por los gringos realmente vamos a ver en este informe como la presidenta claudia shenbol hace contestación a esta pequeña entrevista que dijo este político ford realmente muy mal como siempre méxico dando la mano a los que no se lo merece así que también en mi perspectiva méxico es uno de los mejores países en méxico lo que he encontrado en el comentario es que comparamos a méxico y mexico y lo que he encontrado que canadá es no mexico electe Trump que está tratando de poner un 25% tariff en todos los los que vienen a la border de los Estados Unidos y mexico lo que he encontrado en el comentario es que comparamos a méxico y lo que he encontrado en el comentario y lo que he encontrado en el en el comentario y lo que he encontrado en el comentario es un pretexto de $500 billones de dos-way trade his comments unfair his comments unfair his comments insulting his comments is like a family member stabbing you right in the heart his comments are like a family member stabbing you right in the heart spent a lot of time in the u.s. and i have yet to talk to one american that has any issue con los canadienses vi lo que se trata de la pandemia de mexico coming up through California and through BC into Ontario and what we need to do is take that threat seriously I had a conversation with the prime minister after he spoke to President-elect Trump last night the threat is serious we need to do better on our borders we need to give the resources to CBSA which are fine people Y sé, hablando con otros premios de la noche, que vamos a hacer todo lo que podemos, como gobiernos provinciales y gobiernos territoriales, para asegurar nuestras fronteras. Hay más de 2.1 millones de mexicanos y otras nacionalidades que vienen a través de la frontera, en comparación con Canadá, que es más de 197 millones, que es inaceptable. De este momento que se está planteando todo esto y en respuesta que dio el día de ayer a la carta al presidente electo Donald Trump, también ya hay una declaración de un premier, le llaman, que encabeza Ontario, la provincia de Ontario de Canadá, que literalmente dijo compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos a Estados Unidos. Obviamente, pues es un tema muy claro contra México, antiméxico, cuando a diferencia de este primer ministro llamado Doug Ford, de Ontario, muy contrario a lo que aquí se ha planteado, a lo que el propio presidente López Obrador en su momento, cuando se impulsó el T-MEC, incluyó a Canadá. No se tenía contemplado Canadá y, sin embargo, abogó el presidente López Obrador para que se incluyera en el T-MEC, muy contrario a esta postura. ¿A qué le respondería, presidenta? Sería mi primera pregunta. Pues primero, como mencionas, hay que recordar que en el T-MEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes nos lo puedan confirmar. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países. Sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. También había dicho el día de ayer a propósito de este tema, Presidenta, que... Es que deshacer el tratado, más allá de que perjudique a México, hace más grande a China, con el que Donald Trump tiene el pleito casado. Porque, pues, ¿quién es el único que puede proveerle a Estados Unidos de lo que México le provee? Pues los chicos. Así tan fácil es. Vamos a seguir escuchando. Había también una carta dirigida a Trudeau. ¿La va a ser público? Sí, la revisamos ayer porque vivimos en el Senado antes de que se diera la declaración del presidente Trump ayer. Entonces, le estemos reconfigurando frente a estas declaraciones y demás. Y esperamos el día de hoy o mañana, no es tardar en poderle enviarlo. Mi segunda pregunta, Presidenta, ¿qué mensaje le daría al país, a los empresarios, empresarias? Y lo digo porque ya también en la Cámara de Senadores, parte de la oposición, no toda, hay una parte que está cerrando filas con usted. Lo que nos faltaba, camaradas, la oposición, una parte, porque ya lo va a comentar este reportero, una parte está pidiéndole a Donald Trump que nos parta la madre. ¿Cómo la ven así de pinches traidores esta oposición en México? Pero vamos a escuchar a la Presidenta. Frente a esta postura mexicana, a la clara carta que nos leyó el día de ayer aquí presente, pero hay una parte de la oposición que incluso se pone del lado de Donald Trump en temas argumentativos, atacando, pues, en este caso a usted como Presidenta y como la postura de México, ¿qué mensaje le daría a la gente, a los empresarios, empresarias que también tienen un nivel de micro, mediano, la gente que también le cree muchas veces mentiras que se producen a partir de los ataques contra usted frente a esta situación ante Estados Unidos? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, primero aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país, para que, porque ayer lo leí, no voy a decir de quién, pero lo leí en algunas publicaciones en las redes sociales, pues, ¿cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país que fue electo o elegido democráticamente? Por eso, que lo contesten los mexicanos y mexicanas, ya lo vivimos en la historia de México. Y segundo, esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí, en donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo, y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos, pero estamos de acuerdo en una cosa y es sacar adelante a México. Bueno, mis amigos, ¿ustedes qué opinan de esta información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum y también lo que menciona este político Ford? Realmente su cara dura, no menciono a todos los canadienses, sino a solamente a sus políticos, porque realmente quiere la aceptación, me imagino, de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump quiere poner otra vuelta a los mexicanos en jaque. Y también Canadá muestra su apoyo, mencionando que apoya al presidente de los Estados Unidos. Realmente, este señor no sabe lo que pasó anteriormente con México, porque AMLO les ayudó, lo respaldó a ellos, pero ahora les va así con estas palabras. Así que, sin embargo, México sigue siendo el gran país, el centro de atención casi de toda Latinoamérica. Realmente Canadá no sé en qué se basa, porque la historia lo dice. Así que, nos vemos hasta un próximo video y recuerda suscribirte a este tu canal.